Medio internet está con este tema y a algunos parece que le va a explotar la cabeza buscando una explicación. Algunos dicen que esto es un efecto Mandela, otros recurren a teorías conspiranoides de que estamos viviendo en una especie de simulación y que esto es solo un pequeño fallo en matriz, pero veamos que esto tiene una explicación muy sencilla desde la ciencia y de paso nos muestra el poder que tiene nuestro cerebro. Hablamos de este vídeo. Me imagino que la mayoría lo recordaréis, pues el vídeo se hizo viral. Fue una campaña de publicidad encubierta de la marca Gillette, donde Eva Longoria salva a la periodista de un pelotazo. Pues bien, la mayoría de las personas recuerdan la escena de distinta manera. En primer lugar, algunos recuerdan que la periodista era blanca y rubia. En segundo lugar, recuerdan que en el vídeo original no era de noche, sino de día. Y aquí surgen diferentes teorías. En primer lugar, algunos llegan a hablar de que han cambiado el vídeo y han borrado el original por el tema de la inclusión forzada. La otra teoría más descabellada todavía es el fallo en matriz. Y la otra teoría que podría tener más sentido sería por el efecto Mandela, lo cual en este caso tampoco tendría sentido, porque no es algo de lo que haya estado hablando la gente, como fue el famoso caso de Ricky Martin con el perro y la mantequilla o la mermelada, donde algunos decían incluso que habían visto aquel vídeo. No me voy a poner ahora a contar el vídeo. Aquí no hay efecto Mandela porque no ha sido un tema en el que la gente haya entrado en un bar diciendo Oye, ¿has visto el vídeo de un jugador de béisbol que salva a una periodista negra de un pelotazo siendo de día? Oye, tampoco han borrado el vídeo original, pues hay cientos de vídeos subidos de hace 11 años. Por lo que damos por hecho de que este es el vídeo original. Y tampoco es un fallo en matriz, pues yo sí recuerdo perfectamente que la periodista era negra, más que nada porque es calcada a una camarera de una cafetería donde yo solía ir a tomar café. Y cuando el vídeo salió recuerdo que le hice varias bromas al respecto. Pero al ver el vídeo, en mi caso personal, sí que me ocurrió algo bastante curioso. Y es que yo recordaba el vídeo de otra manera también. Recordaba a la periodista a la derecha y la trayectoria de la pelota desde otro ángulo. Y ahí sí me dije, pero bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué cosa más curiosa? Y aquí es donde llega la magia de nuestro cerebro. Todo el mundo piensa que nuestros recuerdos son sólidos y fiables, pero por desgracia nuestros recuerdos pueden ser alterados fácilmente. Mirad este otro vídeo que también se hizo viral en la misma fecha, más o menos. Periodista blanca y rubia y una pelota dirigiéndose a su cabeza en un escenario de día. Pues bien, ahí tenéis a vuestra periodista rubia y de día. Y de paso, ahí tengo yo la trayectoria de la pelota que no me cuadraba en el otro vídeo. Y fijaos en cómo nuestro cerebro ha cogido dos vídeos y los ha unido de alguna manera ahí dentro, generando una nueva perspectiva hasta el punto de alterar nuestros recuerdos. Y esto puede parecer una chorrada, pero saber que podemos alterar recuerdos es algo que algunas personas pueden usar con otro tipo de fines. Algunos fines positivos y otros fines bastante negativos. No recuerdo en qué libro leí esto, pero decía que en algunos juicios habían rechazado a algunos testigos porque había pasado demasiado tiempo. Y por lo tanto, el testigo podía no ser fiable al haberse podido corromper sus recuerdos. Y ahí se explicaba cómo un psicólogo o psiquiatra sin escrúpulos podía hacerle creer a un paciente que había sufrido algún evento en su infancia sin que ni siquiera el evento hubiera ocurrido. Venía el caso de una madre que le había hecho creer a su hijo que su padre había abusado de él. Y el niño recordaba perfectamente incluso cómo fue el acto en cuestión, a pesar de que el acto nunca había ocurrido. Esto tiene un nombre que no recuerdo ahora mismo. Y ahora une esto con algunas cosas que se dicen en el mundo del desarrollo personal y que algunos creen que son cuentos. Sobre todo cuando hablamos de implantar una creencia en nuestro cerebro para convertirte en una persona más segura, menos tímida o más capaz. Incluso cuando hablamos de la comunicación que tienes contigo mismo. Un simple no valgo para esto puede condicionarte perfectamente. En resumen, ni efecto Mandela, ni matriz, ni leche. Simplemente el poder de nuestro complicado cerebro. Y eso es todo por hoy chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.